¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video en el canal Ajedrez de Elite y vamos a ver miniaturas en la apertura española. Ya están aquí las partidas preparadas, vamos a ver qué tal son estas miniaturas. Comencemos con esta que dura 16 jugadas, vamos a ver qué sucedió. E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5 española, alfil B4, una jugada rara de las negras. Alfil B4, ¿con qué idea? Esa es una pieza que está ahí fantasma. De hecho, considero que es un error porque eso va a permitir a las blancas ganar tiempos realizando C3 y más adelante continuar con D4, vamos a ver qué sucedió. C3, alfil A5, vale, alfil A5, todavía de 4, no sé si sea correcto porque uno en la española, o la idea de la jugada C3 es poder recapturar en el centro con ese peón, pero si hago D4 de inmediato el peón de C3 estaría clavado. Se puede jugar aquí B4, pero ya esa es otra idea. Vamos a ver qué ocurrió en la partida. Enroque corto, vale, caballo G7. Las negras están jugando esta posición de una forma sólida, no lo sé, pero es raro, ¿no? El caballo irse a E7, de repente la dama en D8 está atrapada. Las negras van a tener que, digamos, tomar otro tiempo para poder desarrollar esa dama en D8. Vamos a ver qué sucedió. Caballo A3, no lo sé. No lo sé, eso de desarrollar el caballo A3, claro, tiene ideas de ir a C4 y probablemente más adelante a E3 y ya el caballo está centralizado. Yo hubiese preferido realizar D4 de inmediato. Vamos a ver qué sucedió. Enroque, ok. Dama A4. No pasa nada. No se está atacando el alfil porque alfil por caballo sigue caballo por alfil y el alfil negro todavía sigue defendido. D5 de las negras, ok. D5, bueno, no sé, me parece lógico, ya el alfil de C8 quiere desarrollarse. Alfil por caballo, no pasa nada, caballo por alfil. Yo a veces me pregunto, cuando uno hace cambios de piezas menores, uno tiene que justificar por qué lo hace. Y yo le preguntaría aquí a las blancas, ¿por qué has cambiado el alfil? O sea, ¿qué ganas haciendo eso? No, no siento que haya sido necesario ese cambio. Ok, caballo por peón. Ah, vale, vale. Ok, ahora sí eso le veo un poco más de sentido, ¿no? Hay una desviación. Caballo por caballo, dama por alfil. Pero vamos a ver qué sucede después. Porque siento que las negras tienen preparada sorpresita. Caballo por, dama por... ¡Bum! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es esto? ¡Ay, ay, ay! Un hacke sorpresivo. Sorpresivo. Si capturó el caballo, probablemente venga dama G5. Hacke. Rey H1. Alfil H3. Oye. ¡Wow! Vamos a ver qué ocurrió. Rey H1, no capturó. Ok, pero si no capturas, igual va a venir dama H4 con la idea de dar mate en H2. ¿Será que caballo por H2 funciona de inmediato? No lo sé. No lo sé. No lo sé, pero me agrada de inmediato dama H4. ¿Qué hicieron? Ah, dama D6. Ok. La misma idea de mate en H2. Capturar en F3. Pero se puede capturar el caballo. ¿Por qué no hacerlo? ¿Qué hay de malo? Ahora sí lo capturan, ok. Pion por caballo. Dama F4. Dama F4. Dama F4. Mmm, vale, vale. Ahora sí entiendo que el punto F3 no se puede defender por nada. Si se hace torre G1, viene dama por F3, torre G2 y alfil H3. Y es mate directo. Ay, 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 las negras, las blancas están mal. Mal, mal. H3. ¿Será que se puede jugar para dar una casilla de escape con rey H2? ¿Qué hicieron las blancas? Rey G2. Epa, epa. Rey G2. Esa jugada no me gustó. Ahí se puede continuar con... No sé si sirva. Arfil H3. Rey por H3. Dama por F3. Rey H4. O sea, ese rey se ve feo. En efecto, eso fue lo que continuó. Alfil H3, claro. Atracción. Cuando el rey está expuesto, el valor de las piezas cambia. Ok, dama por peón. Rey H4. ¿Cómo damos mate al rey? ¿Cómo damos mate? G5 de inmediato. G5 de inmediato. O puedo jugar H6 seguido de G5. Puedo jugar H6 seguido de G5. O dará tiempo para traer una de las torres. Es que me agrada de inmediato H6 seguido de G5. Me agrada de inmediato. Bueno, hicieron G5. Rey por G5. Ah, claro. Hermosa jugada de las negras. Rey H8. La torre viene a dar mate y por eso las blancas abandonaron. Vamos a regresar a la posición justo aquí. Digamos que ya ahora estoy viendo la idea del fil por caballo. O sea, pensaron en la idea de desviar al caballo de C6. Y es verdad. Lo logran. Pero omitieron que el rey. O el enroque corto. El enroque corto está débil. Por lo tanto, o sea, débil en el sentido de que no hay piezas en el flanco de rey. Y las negras sí pueden movilizar sus piezas así de rápido. Y esta jugada de caballo F3. Wow. Es sorprendente. Fíjense. Si peón por caballo, viene Dama G5, Rey H1 y Dama F4. Se transpone a lo mismo que ocurrió en la partida. Luego de Rey H1, Dama D6. Ahora si se captura el caballo, viene Dama F4. O sea, es la misma transposición. Pero aquí la jugada de Rey H2. Tal vez H3 no sé si funciona. Yo creo que no. Porque luego de Dama por F3, Rey H2. Viene Dama por H3, Rey G1. Y yo creo que este alfil viene a G4 y F3. O sea, parece no haber nada para las blancas aquí. Parece que están perdidas. Está bonita la miniatura. Me gustó. Vamos a ver la siguiente. Esta partida duró 15 jugadas. Wow. Veamos qué sucedió. E4. E5, caballo F3. Caballo C6. Alfil B5, vale. F5. Otra variante de la española. Es una línea agresiva. Podríamos decir por parte de las negras. O sea, quieren desarrollar el caballo de F6. Pero primero teniendo la columna F abierta para un futuro en roque corto. Y esa torre de F8, cuidado, y se sacrifica en F3. Ok, aquí creo que se continúa con D3. Bueno, él hizo caballo C3. D3 creo que es la continuación en esta posición. Ok, peón por. Caballo por. Y aquí las negras tienen espacio central con la jugada de 5, si no me equivoco. No, no lo hizo. Caballo F6. Ok, aquí hicieron las blancas. Caballo por. Mucho movimiento de caballo por parte de las blancas. Y para nada porque ese caballo sale del tablero. Ese caballo se movió uno, dos, tres veces y salió del tablero. O sea, tres jugadas que digamos que los tiempos lo han aprovechado las negras en al menos desarrollar piezas. Pero todavía la posición está en desarrollo igual, ¿no? Porque las blancas han desarrollado alfil y caballo. Ok, D4. Me parece lógico. D4, lógico también. Caballo G5. Ok, esa no me la esperaba. Veamos, ¿qué sucede aquí? Las blancas quieren aprovecharse de que esta diagonal está débil. O sea, si peón por caballo viene Dama H5, Rey E7 y alfil por peón y ganan la dama. Así de simple. O sea, el caballo es intocable. Parece que la manera de evitar que la dama salte a H5 es avanzando este peón. Y no, no hicieron esa. Vaya, es un jaque. Bueno, no pasa nada. C3. Y ahora. Ahora viene la jugada de Dama H5. Vas a tener que capturar el caballo. Pero, puf, esto es terrible, estimado. Aquí voy a dar jaque. Para empezar. Rey F8 única para no perder la dama. Y aquí puedo jugar alfil por peón de primero. No quiero capturar el alfil. Quiero atacar. Quiero amenazar alfil H6. Y además que el alfil de B5 puede venir a C4. Así que alfil por peón debe ser la jugada. ¿Sí? Alfil por. Caballo E7. ¿Qué es esto? Esto se ve feo. Ya cuando tú ves que estas piezas... Aquí no hay coordinación y el rey está expuesto. ¿Qué se puede jugar aquí? Dama H6 es una opción. Dama H6 seguido de alfil F6. ¿Será? Sí, porque dama H6, rey G8 o rey F7. Quiero jugar alfil C4, pero las negras van a responder con D5. Vamos a ver qué hicieron las blancas aquí. Alfil C4 de primero. Interesante. O sea, están amenazando a mate en F7. Por lo tanto, las negras deben de jugar de 5. Ah, claro. Bonita jugada. Si las negras hacen aquí D5, entonces se va a continuar con alfil por peón. Y si dama por alfil, viene alfil por caballo, jaque. Y la dama queda en el aire. Así que es una bonita trampa. Ups, hicieron D5. No señor. Alfil por. Claro, por lo que ya he dicho. Y bueno. Ah, ok. Alfil H6. Alfil H6 es mejor. Yo estaba pensando en alfil por caballo, pero... Es que luego de alfil H6. Única. Rey G8. Ah, no. Miren. Fíjense que yo estaba pensando en dama por dama y que la dama se perdía, ¿no? Pero... Yo estaba pensando en alfil por caballo. Para que así la dama esté en el aire. Pero esta variante que está mostrando el jugador de las blancas es mejor porque la dama va a E8. Es mate. Es mejor dar mate que buscar la dama. Me ha gustado. A pesar de que las blancas, las negras jugaron de una forma no muy... No muy, este... Fueron muy aventureras las negras. Y las blancas aquí... Wow. Es interesante esta posición entonces tomar en cuenta que cuando el peón de G está en F6, tomar en cuenta mucho esta jugada de caballo G5. Que fue lo que ocurrió. Antes de... Ya las blancas, antes de realizar D4, ya estaban maquinando en la jugada de caballo G5. Solo que hacen D4 porque quieren también traer el alfil al ataque en esta diagonal. Ok, G4. Ahora sí caballo G5. Alfil B4. Esa jugada no me gustó. C3. Y bueno, aquí vino el ataque violento. Rey F8. Alfil por. Caballo G7. Realmente hermosa jugada alfil C4, ¿no? Con muchas ideas tácticas y funcionaron. Funcionaron a la perfección. D5. Alfil por. Dama por. Cuando las negras hacen dama por, ya las negras estaban resignadas a perder la dama con alfil por caballo. Pero alfil H6 es mejor. Y es mate. Así que esa es la continuación. Hermosa miniatura. Me ha gustado. Vamos a ver entonces la siguiente. La cuarta. Esta duró 12 jugadas. Vamos a ver qué sucedió. E4, E5, caballo F3. Yo creo que esta partida la conozco. Es una partida clásica que todos deben conocer. Caballo E7. C3, D6, D4, vale. Alfil D7. Las negras están jugando sólidas. Sólidas, pero van a tener que perder tiempo para desarrollar el alfil. A no ser que el alfil lo fiancheten por G7. Enroque. Caballo G6. No, van con idea de querer desarrollar el alfil a E7. Caballo G5. Wow. Wow, wow. Ya las blancas con intenciones de venir con un futuro F4. Y probablemente caballo por F7. Y bueno. La era romántica, ¿no? H6. Epa, epa. Pero con H6 estás invitando prácticamente a sacrificar. A sacrificar y ese rey va a quedar expuesto. Es como si alguien te diga, mira, no tengo miedo. Captura en F7. No importa. Tengo pieza de más y yo me voy a defender. Wow. Hay que tener nervios de acero para poder realizar H6. Vamos a ver qué sucedió. Caballo por. Bueno, aceptó el reto. Rey por. Ahora, ¿cómo continuar? La jugada de Dama F3 no me gusta por Dama F6. Me agrada la jugada Dama H5 con idea de alfil C4. O puedo jugar alfil C4 de primero y luego venir con Dama H5. Me agrada la jugada Dama H5. Vamos a ver qué jugaron las blancas alfil C4. Rey E7. Ese rey está feo. Feo para la foto. Dama H5 me gusta aquí. Vale. Ese caballo no tiene a dónde ir a no ser que el rey vaya a F6. Pero si el rey va a F6, no sé si probablemente se pueda continuar con F4. O la jugada tranquila alfil G5. No, alfil G5 no funciona. Pero es que el rey F6 se ve feo. Feo, feo, feo. No, F4. F4 directo porque a caballo por peón la Dama entra en F7 y este rey cada vez se está exponiendo más. Vamos a ver qué hicieron las negras aquí. Dama E8. Upa. Aquí se puede continuar con alfil G5. Peón por. Dama por. Y es mate. Las blancas lo hicieron al revés. Peón por. Alfil por. Hermoso mate. Amigos, dejo estas miniaturas hasta aquí. Voy a continuar en otro video porque hay más partidas de la española que duran menos de 25 jugadas. Así que regálame un pulgar arriba. Suscríbete si es primera vez que ves uno de mis videos en mi canal. Y nos estamos viendo en el siguiente video que trata sobre esto. Chau. 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 Chau.